¡Hola! ¡Fans YouTube! Yo soy Isaac Halefbaleswebano y mira que tengo puesto la máscara de Blue Demon, chicos. Sí, ese soy yo. Y chicos, esa máscara, esa es del Blue Demon. Es una leyenda de un luchador, chicos. Les voy a contar una historia de cómo se trata de un personaje, la de Blue Demon. Les voy a contar una historia de hace mucho tiempo. Alejandro Muñoz Morenos nació el 24 de abril de 1922 en el estado de Nuevo León. Sus padres, Doñato Muñoz y Damasía Moreno, tuvieron 12 hijos y Alejandro fue el quinto de ellos. Desde el pequeño su personalidad se distinguió por ser diferente a la de los demás niños de su edad. Muñoz Morenos decidió cambiar de aires cuando su familia recibió la visita de unos tíos que venían de Monterrey al ver. Su buena vestimenta se dio cuenta que en las ciudades grandes podía irle un poco mejor y decide abandonar el pueblo de Rinconada para dejar atrás las caras encías en las que vivió. Sus tíos lo recibieron en casa, pero como Alejandro era menor de edad, tenía 11 años y no podía trabajar. Formalmente se ganaba la comida realizando diversas tareas en el hogar. Los 17 años, los ferrocarriles nacionales comenzaron a demandar mano de obra extra y pudo conseguir empleo como peón. Cuando ya tuvo la edad suficiente, fue contratado como asistente de maquinista. Entre sus compañeros de trabajo conoció a Rolando Vera, quien aparte de trabajar en los ferrocarriles era luchador profesional y daba clases de esa disciplina. Alejandro se animó y estuvo entrenando con él por más de tres años. En esa etapa, Alejandro conoce a Bogita, con quien luego de dos años de noviazgo se casó el 16 de febrero de 1947 y con quien tuvo dos hijos, Alejandro y Marla. El 31 de marzo de 1948 fue el día en que Alejandro Muñoz debutó como luchador profesional en la ciudad de Laedó, Texas. Subió al ring con el nombre de Blue Demon, con una máscara de piel, mallas y zapatillas azules, pero era un uniforme muy distinto que usó durante toda su carrera. Su rival fue Chema López, un luchador más experimentado, pero que a pesar de eso no pudo ganar el combate, el demonio azul. Ese día, Alejandro tuvo dos grandes alegrías, ganó la lucha y nació su primogénito. A partir de esa fecha, Blue Demon inició su carrera como luchador en Nuevo León y posteriormente fue invitado por Jesús Lomeli a la Ciudad de México. Para que formara parte de la época de oro de este deporte, gracias a su desempeño en 1959, fue reconocido como el novato del año. Tras conocer al luchador Black Shadow, forma una pareja para presentarse en las luchas, sus fans los idolatraban y pronto hicieron rivalidad con personajes de la categoría. De él, cavernario Galindo, el santo Gori, guerrero, entre otros. Cuando Black Shadow pierde la máscara, antes el santo este decide quitarle la tapa con sus propias manos, lo cual iba contra el reglamento, por lo que Blue Demon sube al ring e impide a esa acción y es ahí donde empieza la rivalidad con el embascarado de plata. El 7 de agosto de 1953, el demonio azul venció al santo en una lucha en la arena Coliseo, por lo que decide retarlo por el campeonato mundial, Welter la lucha se formalizó para el 25 de septiembre del mismo año. Esa noche en la arena Coliseo ante más de 9000 aficionados, Demon demostró su superioridad y ganó la primera caída. El santo se sintió presionado y obligó al enmascarado de azul a rendirse en el segundo asalto. En la tercera caída, Demon sorprendió al santo con una llave de su invención, la estaca india y obligó a su oponente a rendirse. El Oriundo de Nuevo León se coronó como campeón de peso, Welter dejó al bando rudo y se pasó con los técnicos para complacer sus seguidores. Su imagen se internacionalizó y en 1964 llegó al cine con la película Blue Demon, el demonio azul. Su carrera cinematográfica está compuesta por 26 filmes. La fecha fatal fue el 25 de noviembre de 1988, en la arena México donde recibió los aplausos y cariño de su público. También hizo una gira de despedida por toda la República Mexicana. Meses después de su retiro, el rayo de Jalisco lo retó a una lucha máscara contra máscara, la cual se realizó el 30 de julio de 1989 en la Plaza de Todos de Monterrey, donde el demonio azul salió victorioso para cerrar con broche de oro su carrera el 27 de agosto de ese mismo año. Despojó de su máscara a un luchador joven conocido como el matemático. Alejandro Muñoz disfrutó sus últimos años con su esposa, hijos y nietos, pues el 16 de diciembre del año 2000 sufrió un infarto al corazón que le quitó la vida a los 76 años de edad. Su vida entera fue plasmada en una serie de televisión que lleva por nombre simplemente Plunenbon, la cual es protagonizada por Tenoch Huerta. Bueno amigos, ya fue todo. No olviden suscribirse y ponerle like chicos y recuerden, quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.